Hola familia verdinegra, soy Víctor Serrano, como ya sabéis, y nada, un poco la valoración del equipo sobre el partido contra el Tau. La verdad que ha sido un partido bastante difícil que se nos ha escapado en los últimos minutos, pero bueno, lo más importante es ahora no pensar en lo que ha pasado y pensar en Lleida, que es un partido muy importante, que ahora cada partido tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes para intentar sacar el partido como sea. Y nada, respecto al partido, pues bueno, hemos intentado competir en todo momento, en el que hemos presionado, pero bueno, por lo que los resultados dan, no hemos conseguido sacar la victoria, así que seguiremos trabajando. Bueno, pues nada, adiós familia verdinegra.